Sin mediaciones del fraccionamiento, Omex fue localizada una persona sin vida, luego de que los padres de la joven Dana Suhey recibieran una llamada anónima que revelaba el paradero, aparentemente del cuerpo de su hija. Me dijeron, señor, ahí le vamos a dejar con un palo y tiene un trapo rojo, pero era como un tipo de chamarra de niña ahí puesto, exacto. Con una varilla. Con una varilla. Me dijeron, con eso vaya. Y ya no queremos verla así. Y rápido, en cuanto mi hermano y mi marido, mi cuñado, pusieron la pala, se vio un pie y conforme la fueron destapando, empezamos a ver el cuerpo. Por más de ocho meses, los padres de Dana la han estado buscando. En diversas ocasiones se concentraron en esta misma área. Incluso hay dos excavaciones junto a la zona donde se encontró el cuerpo este día. Una y otra vez, una y otra vez. Porque yo sabía que aquí, nuestro corazón de padres nos traía aquí todo el tiempo. El 19 de octubre, a unos metros de donde se realizó este nuevo hallazgo, fue encontrada la cartera de la joven y unos huesos. Ya está en estado cadavérico, ya se osamenta. Entonces vamos a esperar los resultados para que confirmen si es la muchacha desaparecida. Lo que pasa es que la forma que estaba el cuerpo, el trabajo que hicieron fue para desviar todo tipo de olor. Creo que ni un canino binomio lo pudo localizar, ni un ser humano. Una vez más, son los colectivos los que evidencian la falta de eficacia de la Fiscalía Estatal. Han sido los familiares los que han localizado la gran mayoría de personas desaparecidas, incluso con vida. Ellos siempre aparecen ya cuando las cosas están resueltas y ellos como que quieren cerrar el ciclo, diciendo ahí estuvimos presentes y fuimos los que... Y ahora sí la gente a gusto va a dar del carpetazo. De hecho, desde hace mucho ya me había dicho que después de dos meses, pues que hay muchos perdidos. Esta misma tarde fueron exhumados los restos humanos en este terreno, pero todavía faltan los resultados de las pruebas genéticas para determinar si realmente se trata del cuerpo de la joven Dana Sugey. En Tijuana, Alberto Lénez para RCN Unirradio Informa.